1 a 1 los nuevos profesionales de la Universidad Gerardo Barrios Sede Regional Usulután pasaban a recoger su título obtenido gracias al esfuerzo y dedicación de varios años de clases La Universidad Gerardo Barrios de San Miguel realiza durante la presente semana una feria de salud denominada Promoviendo el Cuidado Integral de la Salud Se celebra desde hace 5 años el Día Mundial dedicado a la red de internet En este marco las autoridades del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Gerardo Barrios Llevaron a cabo una importante conferencia dirigida a sus estudiantes Como parte de su responsabilidad social la Universidad Gerardo Barrios brinda oportunidades a los padres de familia de los estudiantes Realizando cursos básicos de informática e inglés El día jueves 25 de abril la Universidad Gerardo Barrios realizó oficialmente el lanzamiento del proyecto Plan de Vida para la Zona Oriental de El Salvador 1 a 1 estos 195 jóvenes pasaron a recibir su título que los acredita como profesionales en las diferentes carreras de la Universidad Gerardo Barrios La Universidad Gerardo Barrios promovió las técnicas holísticas entre los estudiantes de diferentes carreras Los directores y directoras del Departamento de Morazán participaron de una capacitación sobre el tema de liderazgo entre otros temas En el marco del proyecto Plan de Vida que realiza la Universidad Gerardo Barrios El sábado 22 de agosto la Universidad Gerardo Barrios a través de la Facultad de Ciencias y Humanidades Realizó la inauguración de la Escuela de Matemáticas La cual consiste en un curso en el que participan estudiantes con alto desempeño de instituciones públicas y privadas de la zona oriental Decenas de jóvenes del municipio de Jocuaití que participaron del quinto taller del VIH SIDA Organizado por la Universidad Gerardo Barrios Sean bienvenidos a la inauguración del edificio de enfermería licenciada María Consuelo Olán Estudiantes del nivel de educación media del Departamento de Usrután conozcan las ventajas de estudiar en la Universidad Gerardo Barrios Las autoridades de dicha institución realizaron un Open House Estudiantes de periodismo de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel Realizaron esta mañana un debate sobre el tema del aborto La Universidad Gerardo Barrios desarrolló una conferencia con el objetivo de conocer que los graduados de maestrías Estén poniendo en práctica lo aprendido La Embajada de los Estados Unidos por medio del programa La Fuerza de los 100.000 en las Américas Entregó certificados de becas a un grupo de estudiantes salvadoreños Entre las cuales la Universidad Gerardo Barrios fue beneficiada Con el objetivo de potenciar a los estudiantes de educación media Las competencias desarrolladas en su proceso de aprendizaje La Universidad Gerardo Barrios San Miguel inició este 17 de julio el concurso Responde y Gana Postulaciones Marca Positiva 2016 Universidad Gerardo Barrios Mejorando la calidad de vida de nuestra gente La Universidad Gerardo Barrios desarrolló un conversatorio internacional de posgrado y educación continua En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y los 100 años de la erupción del volcán de San Salvador Se inauguró el 13º Congreso de Geología 2017 Con la colaboración del Museo Nacional de Antropología, la Universidad Gerardo Barrios Realizamos el acto conmemorativo de nuestro beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero En las instalaciones de la Universidad Gerardo Barrios Regional Usulután Se llevó a cabo el Festival Multicultural Realizamos el lanzamiento oficial del proyecto denominado UGB Verde Pequeñas acciones, grandes cambios Aborado a la misión de liderar la gestión del conocimiento a través de tecnología de punta La Universidad Gerardo Barrios lanzó el sistema de pago en línea UGB Convenio marco de colaboración entre la Universidad Gerardo Barrios y ARCOR A continuación presenciaremos la firma de convenio de la Universidad Gerardo Barrios y el Hospital San Francisco La Universidad Gerardo Barrios firma convenio con proyecto inmigrante Este día realizamos la firma de convenio entre la Universidad Gerardo Barrios y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos La Asamblea Legislativa nombró como hijo meritísimo de Salvador al rector de la Universidad Gerardo Barrios El ingeniero Raúl Rivas Quintanillo Y este día es un día muy importante para la Universidad Gerardo Barrios Porque hemos firmado como parte de la Red de Mujeres Líderes de Educación Superior Este día se realiza el lanzamiento de UGB Digital y la presentación de la Licenciatura en Administración de Empresas Modalidad no presencial La Universidad Gerardo Barrios firma convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador Este día presentamos a los graduados de maestrías de la UGB 2017 UGB celebra 36 años de impulsar historias en la zona oriental de El Salvador Yo le deseo que siga creciendo hasta ser la mejor del país Que siga con su prestigio académico, deportivo y cultural Le deseo que siga empeñado en formar mejores profesores y estudiantes Yo le regalaría mayor excelencia académica Le regalaría mi compromiso y mi esfuerzo Yo lo que le regalaría es crecimiento Que siga creciendo indefinidamente Porque el crecimiento no se detiene Para que finalmente seamos un referente a nivel nacional e internacional Por la calidad de lo que hacemos La tecnología, lo social y lo educativo 36 años de innovación 36 años de formar profesionales ejemplares 36 años de excelencia 36 años de impulsar la vida El desarrollo y el conocimiento Universidad Gerardo Barrios